De nuevo por aquí, de nuevo por acá Vamos a continuar este pedo A ver si hoy no tenemos alguna Algún inconveniente extra o fisiológico que me interrumpa y me dé No me deje continuar el pinche juego Ah mira, donde se quedó la pintura Ahorita me di cuenta Como vas avanzando va generándose la carga El retrato O lo que se trata de plasmar en el lienzo Ya me hemos creado que cuando se escucha esto Son recuerdos No me deje a mi como eso Es solo algo que me ayudara a enfocarme en mi trabajo Es un poco de tiempo que me ayudara a enfocarme en mi trabajo Es un poco Es un poco Es un poco Me ayudara a enfocarme en mi trabajo No esta No hay nada No hay nada Chale Chale Mira no me... Necesitaba un tarro Y un tubo de plástico Y había succionado a la zona anteriormente Sabía como se hacía ¿Qué estabas haciendo cabrón? Lo que he encontrado pues... Supuestamente son 6 Tenía la mitad Vamos Esto cada vez avanza Esto cada vez avanza Hay más palabras Creo que para Una oración que dice ¡Bumbo! ¡Tatalabe! Creo que no me veo en el escuadro Coño Vamos a... Seguir con este pelo ¿No? No me veo en el escuadro No me veo en el escuadro No me veo en el escuadro ¡Cantar! Deus te va a la lugar ¡Cantar! El viento No seas Que mamada Eso no iba ya cerca del tarro culero Obvio, está cerrado Tengo que abrir acá Esa es la clave del pinche juego Estar pidiendo cajón por cajón A ver si hay algo No hay más fotos Ahora la pregunta es Izquierda o derecha Otra vez el piano Vamos a hacer otra vez lo de acá Mira, está cerrado de este lado No me había fijado Voy a ver Izquierda o derecha No me entiendo por qué Bien, bien, bien Al tiempo hay que estar checando A ver otro poco Otro cartelito de esos De las ratas Semillas de alrededor Veo la sucia tierra Volverse Y tierra Nada más crece Ya lo sirvió Moverse para acá Vamos a ver Qué chingados hay con el piano Todo callado No sé por qué sigo hablando Qué pelo De piano con cadenas Supuestamente de la esposa Que Solo me acerqué Chinga Chinga Con el sonido De este puto juego En serio Se los recomiendo Si lo tienen Jueguenlo Con unos buenos audífonos Y aquí Chingo Si dices Ay verga Dejo de brillar Y dejo de brillar Otra nota Hay toque leerla Sobre un chico Que despierta En una cueva Se encuentra Una misteriosa nota Y una pistola Después se aventura A través de diferentes entornos Bosque Campos Ríos Se topa con una cabaña pequeña Donde descubre Que todo fue producto De su subconsciente Por una traumática Experiencia En su infancia Pues está chavito ¿No? Mató un tipo Que había matado A su padre En el mundo real Estuvo sumergido En una loca historia Todo este tiempo ¿Lo pillas? El giro argumental Es un tanto estuplo Pero creo que Funciona ¿Podrías hacer Un storyboard Para mi? Si estás interesado Te enviaré Los detalles enseguida Francamente Creo que deberías Aceptar el trabajo Se paga bien Y te despejará Un poco Bueno Ya sabes Todo lo demás Por favor Dímelo lo antes posible Thomas Katt Tuell Pues creo que Supongo que esto Estas notas Se le enviaron Después de lo sucedido ¿No? De los eventos Que estamos por descubrir Sus cuates Querían que Se alejara De la depresión Para ver Perdida A su Esposa E hijo Pinche piano Y me cerraste El paso No sé Eso de La casa Que me Suena Algo de Alicia Bien Si no Como se Escucha Los pasos Del Mi pie Y mi Prótesis Se cerró La puerta Y aquí Hay más ¿Por qué no se abre? Ahí está ¿Por qué pesadilla? Ah Mirá Imitaciones Obsesivas Toc Toc No las dejaré Entrar Solo queda ropa Imitaciones Obsesivas Verga Se cerra Deci Se escucha Lo lluvia Y listo Nada Ay ojalá llueva Aquí en El estado Estamos Del nabo El clima Por cierto Nada que ver Pero Este ambiente De lluvia Me gusta Ahí chinga Estas luces Vamos a ver Aquí debe ver algo Algo que se mueve Algo que se vea Algo que se vea Algo de fuera Que Que Ja 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 Pues Por el aspecto Parece que soy yo mismo No O sea Porque está así como Arrastrando su Pie Porque está Curriciando Acá Es un juego Muy inmersivo ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¿Quién eras? ¿Hay algo más acá? Por algo Se hizo Hizo Aparición Esta Se unaba Aplonasmo Esta aparición O Bloqueo Mental Del creador Creo que Dame la vuelta Verá a ver con que me sales a la yo tengo que aumentar y ahora tengo que dar la vuelta otra vez que juego más troll a ver con que me sales a 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 chingo a a a y en no te vayas a cerrar, no vayas a que me mandes a otro lado ya no se cerra, se cera, que pasa ya vamos bloqueo mental y vuelta que joder es Estoy en el cuarto Hace rato Bueno, de ayer Donde estaba yo Golpeando O sea, a mí mismo, golpeando desde afuera Porque sí, recuerdo que estaba la cama Estaba el escritorio Pero todo más Dañado No sé cómo se ve aquí, bien conservado Ups Celular Junio, no olvides Nueve de junio ¿De qué año? No se olvide Luna nueva El último cuarto El dos de junio Luna llena Luna nueva El nueve El dieciséis El primer cuarto No lo olvides Para ver la luna y convertirse en mono gigante Bueno, no es No es ese tipo de juego Hay un Goku acá Aunque mi mamá me sale ¿Qué? Luna Ahí está acá Texto 23 de mayo ¿Cómo es posible que dos personas Que una vez amaron tanto Tan profundamente Acaben tan apartadas? Mi marido apenas me habla Tan solo sale Y entra deslizándose de su estudio Trabajando de manera obsesiva En un cuadro sin éxito Uno detrás de otro Ya ni duerme conmigo Noto que le doy asco La mirada que me echó al otro día Esa patética e hiriente mirada Una combinación de vergüenza Culpa Y repugnancia Me he dado cuenta de que me he convertido en un monstruo A los ojos de mi marido Es algo Algo que una mujer jamás debería experimentar Así siento una Siendo una buena esposa He decidido hacer Realidad de la fantasía de mi marido Si cree que soy un monstruo Actuaré como tal ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Este cuadro es nuevo No lo había ya visto Es Palencia Parece Palencia Por siempre ya lo van a dar en la madre Pumas Que se había dado madras Con Darío Pelón ¿Qué había abierto acá? Eso dijo el Piculerín Palacios Prosigamos Prosigamos Si solo Si solo le dio A la manija Coño Poco tengo poderes Todo se aparta de mi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Averte bien Para ayudarle A ver Lo doy Yo lloro Al no No Para了 hoy había más notas, peores que las últimas, lo triste es que estoy de acuerdo con cada palabra ¿quién está acá? no había dado la vuelta para ver que hacía la sombra creo que es el dibujo de mi hijo, ¿no? o de mi hijo, esto que creemos ser yo con un cuchillo y un pincel, aquí no se alcanza a ver qué es, una casa, ¿no? una casa, y esta que será la esposa otra vez acá, verga es que me encarga ya ¿Por qué no me deja agarrar el club? Más chulca Libros, más libros ¿Derecha o izquierda? Y la ventana que estaba aquí ¡No mames! La sillita Esto ya pinta mal Debe ser el mene ¡Puta! ¿Para dónde entonces? No sé si Estoy adentro ya No sé si Esa vía Madre Me voy a llevar al otro lado No sé si No sé si Esa vía Tomás que no Me voy a llevar al otro lado Lo vi del otro lado Lo vi del otro lado Otra puerta Una foto Y a ver algo Y a ver algo No, no, no hay Ah mira si se sube No se mueve Ah mira si se mueve A ver algo entonces Lo sabia verga Y más chupe porque Dejo una llave Y me chupe en ese lado La pregunta es Regresar del mismo lado O es por este lado Vamos a regresar a ver que Pero No recuerda si corre o no Mira, ahí acá No se mueve A ver ¡Abrete cabrón! ¿Por qué te haces eso? ¡Oh! Voy a entrar. Obvio que voy a aparecer en otro pincelado. Ya fue. ¿A quién? Ah, me ve. ¿No? Ustedes ponen los pincelados en el paraíso. Como se puede ver, eso le parece que no será. Una parte ya está con el rato se puede ver, pero no se puede. No se puede ver. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago? No, si entro creo que me va a mandar a otro lado. No voy a arrepentirme de hacerlo. ¿Cuántos baños tiene este lugar? ¡No, no, 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 no! Este es el coño. ¿Cuándo está el coño? ¿Cuándo está el coño? Aproviso en el coño. Aproviso en el coño. No existe el espejo acá. No, ya me la sepa que lo intento. No existe el espejo acá. ¿Por qué no me veo? No existe el espejo. No hay ratas, cosas que se pegan al cuarto. No hay ratas. Bendijeando nada más. Sigamos. Ahora con cuatro puertas. No hay ratas. No hay ratas. No hay ratas. No hay ratas. Otra vez. Mi visión de borracho. No hay ratas. 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 ¡Suscríbete! 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 Eso que se escucha ¡Otra vez el pinche piano! No tengo que inspeccionar por acá ¿Por qué se escucha eso? como magnetismo órale ven porque es bueno inspeccionar tres cosas este sonido me está castrando si tengo que ir al pinche piano otra vez listo cada vez que suena algo se descubre se descubre pinche piano y ahora Si lo toco me vas a volver a cerrar Que pedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué día es? ¿Es Sonday? ¿Tienes que yo...? Bueno, ¿por qué no viste a venir y me traigo? Dios mío, ¿sabes cómo me traigo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? Este ya estaría visto en otra parte de la amanecidad, ¿no? La carita triste. No me acuerdo en qué parte. Obvio, se le fue los cumpleaños de la niña. Está aprendizando en su arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El caballo El caballo Puerta cerrada Puerta cerrada Puerta cerrada ¿Esa el lado entonces? La primera del agro Se hace que te salga de porqué Te lana Gracias. 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 Jesus. Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's going to be a boy or a girl. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm sorry princess. No, 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 no. Don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Gracias. 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 Desvié un rato del juego. Me desvió un rato del juego, por una llamada que tuve, no podía yo abandonar el juego, ya esta denso no, a ver, yo creo que ya dejé muchas cosas aparte por la llamada, cosas las descubiertas, ya me mataron creo una vez, el chef fantasma ese que me comió, ya vi a mi hijo, es esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.